Bienvenido a una lección sobre el Conteo Borda Método de Votación. En esta lección definiremos el método del Conteo Borda, luego determinamos los ganadores de elecciones usando el método del Conteo Borda. El Conteo Borda es un método de votación nombrado después de Jim Charles de Borda, que desarrolló el sistema en 1770. En este método se asignan puntos a los candidatos. Basado en su clasificación, donde los candidatos reciben un punto por último, dos puntos por segundo al último, y tanto. Entonces, por ejemplo, si hubiera cuatro opciones, los primeros votos de elección tendrían cuatro puntos, el segundo voto de elección vale tres puntos, el tercer voto de elección vale dos puntos, y finalmente los cuatro votos de elección tendrían valor un punto. Entonces los puntos de las boletas están totalizados, y el candidato con el punto más grande total es el ganador. Veamos un ejemplo. Aquí está la tabla de preferencia para un club de camping. Esto decide dónde ir en su próximo viaje, donde A representa los arcos, G representa el Gran Cañón, y representa Yosemite y Z igual Zion. Aviso como tenemos cuatro opciones aquí, y por lo tanto primer lugar, o primera elección, recibiría cuatro puntos, el segundo lugar recibiría tres puntos, tercer lugar dos puntos, y cuarto lugar un punto. Lo que significa cada voto en esta primera fila vale cuatro puntos, cada voto en la segunda fila de elección vale tres puntos, y así. Para encontrar los puntos totales, estableceremos el uso de una tabla más grande, como vemos aquí. De nuevo, todos estos votos del primer lugar aquí son con valor de cuatro puntos, cada uno por candidato, o en este caso cada ubicación. Mirando esta primera fila por un momento, aviso como doce votantes votaron Yosemite primero. Soy Yosemite recibe doce por cuatro o cuarenta y ocho puntos. Mirando la segunda columna aquí, aviso como cinco votantes votaron el Gran Cañón primero, y por lo tanto el Gran Cañón recibió cinco por cuatro o veinte puntos. La segunda fila de elección aquí tiene tres puntos por cada voto. La tercera fila de elección vale dos puntos, y la cuarta fila de elección vale un punto. Así que puede querer pausar el video ahora solo para verificar que calcule estos puntos correctamente. Vamos adelante y encuentre el total para cada elección. Encuentre primero los puntos para los arcos, así que buscaremos todas las así que en la primera fila tenemos una aquí y aquí, la segunda fila tenemos una aquí, la tercera fila tenemos una aquí y aquí, y la cuarta fila tenemos una aquí. Soar recibe treinta y seis más veinticuatro más doce más diez más veinte más doce puntos. O ciento catorce puntos. Siguiente encontraremos los puntos para el Gran Cañón, así que encontraremos todos los que es. Primera fila tenemos una aquí, segunda fila tenemos una aquí. Tercera fila tenemos una aquí, aquí y aquí, y la cuarta fila tenemos una aquí, así que el Gran Cañón recibe veinte más treinta más veinticuatro más ocho más dieciocho más seis, o ciento seis puntos. A continuación, para Josemite tenemos una aquí y aquí, y la cuarta fila tenemos una aquí. Segunda fila tenemos una aquí y aquí, y la cuarta fila tenemos una aquí y aquí. Soy Osemite recibe 48 más 15 más 27 más 12 más 4 más 10, o 116 puntos. Y luego finalmente Sion está aquí en la primera fila y aquí, segunda fila tenemos a As aquí y a aquí. No hay ZS en la tercera fila. Pero la cuarta fila tenemos As aquí y a aquí. Sion recibe 16 más 40 más 36 más 18 más 5 más 9 puntos. Que es 124 puntos. Y desde Sion tiene la mayoría de los puntos, bajo el método del conteo Borda Sion es el ganador. Ahora vamos a hablar sobre el error, o lo que está mal con el método de conteo Borda. Un potencial fallo de Borda Count es un candidato podría recibir una mayoría de los primeros votos de elección y todavía perder la elección. Para ilustrar esto, echemos un vistazo a otro ejemplo. Consideremos el siguiente programa de preferencia. Primero, aviso en esta elección hay un total de 20 votos, y aviso como el candidato A recibe 9 más 2, o 11 de los 20 votos, que serían el 55%, o una mayoría gana. Aviso el candidato B recibe 8 votos de primera elección, o 40% de los primeros votos de elección, y candidato C solo recibe 1, o 5% de los primeros votos de elección. Así que A ganaría por mayoría. Pero ahora vamos a encontrar al ganador de esta elección utilizando el método de conteo Borda. Primero, desde que hay 3 candidatos, los primeros votos de elección valen 3 puntos, los segundos votos de elección son vale 2 puntos, y terceros votos de elección valen 1 punto. No mostré mucho trabajo aquí, pero aviso como mirando esta primera columna 9 votantes votaron a primero, así que A recibe 9 por 3, o 27 puntos. En esta columna 2 votantes votaron a primero, así que A recibe otro 2 por 3, o 6 puntos. Aquí B es votado primero por 8 votantes, sobre recibe 8 por 3, o 24 puntos, y así. Cada voto en la segunda fila vale 2 puntos, por lo que B recibe 18 puntos aquí, desde 9 por 2 es igual a 18, y así. Así que ahora encontremos el número total de puntos para cada candidato. A recibe 27 más 6 más 8 más 1 42 puntos. Recuerde A fue el ganador de la mayoría. Pero ahora si miramos al candidato B, B recibe 24 más 18 más 2 más 2. Que aviso como llega a 46 puntos. Aviso como el candidato B tiene más puntos que A, aunque A es el ganador de la mayoría. Y luego finalmente candidato C recibe 3 más 4 más 16 más 9, o 32 puntos. Así que aviso como, de nuevo, B ganaría con Borda Kaunt, que ofrece otro criterio de justicia, el criterio de mayoría. Si una elección tiene una mayoría de votos de primer lugar, esa elección debe ser el ganador. Borda Kaunt se describe a veces como un sistema de voto basado en consenso, porque a veces puede elegir una opción más amplia y aceptable para uno con apoyo mayoritario. Este es un enfoque diferente que la votación de pluralidad, y corriente instantánea que se centra en los primeros votos de elección. Borda Kaunt considera que los votantes tienen un rango para determinar el resultado. Debido a este comportamiento de consenso, el conteo de Borda o alguna variación de la misma, se utiliza comúnmente en la selección de premios deportivos. Las variaciones se utilizan para determinar al jugador más valioso en béisbol, para clasificar equipos en la NCAA y además para otorgar el trofeo Heisman. Espero que hayas encontrado esto útil.